Durante siglos, el hecho de menstruar para las mujeres fue un motivo de vergüenza o tabú. Tener el periodo, además de incómodo y de molesto por cuenta de los cambios hormonales y los malestares físicos, se convertía en días de aislamiento. Hoy, esto ha cambiado y cada vez el trabajo es más arduo por lograr generar conciencia en torno al tema y al derecho de la mujer de menstruar dignamente. En Medellín, una móvil menstruante recorre la ciudad para sensibilizar y resignificar los tabúes menstruales. Esta estrategia pedagógica estará en parques, universidades y diferentes espacios públicos como antesala a Menstruamos. A la móvil se le suman 18 actividades que durante todo el mes se realizan para promover la salud menstrual y un festival en el centro de Medellín. El festival Menstruamos se realizará en la plazoleta de las Artes del Teatro Pablo Tobón Uribe y contará dentro de su programación con conversatorios sobre activismo menstrual, bases temáticas, experiencias lúdicas y un gran concierto de cierre. Y como una manera de garantizar que las mujeres tengan insumos para los días de periodo menstrual, desde la administración se hará la entrega de 700 insumos para personas de estrato 0, 1 y 2. Menstruamos está dirigido a todas las niñas, adolescentes, mujeres, personas que menstruan y también para los hombres que son corresponsables del cuidado menstrual. La idea de estas actividades es sacar la menstruación del ámbito íntimo y ponerla en la discusión pública como una experiencia humana que requiere ser dignificada.